La importante vida social que tenemos como club, en el cual muchas familias hacen no solo deporte, sino que hacen del club su segunda casa. Estamos muy contentas con la nueva pista, porque bueno, antes teníamos en este sector la bajada, y ahora por suerte está todo liso, está todo re lindo. Las nenas giran bastante bien en los trompos, cosa que antes nos gustaba un montón. Obviamente que siempre costó, pero por suerte estamos volviendo de a poco y estamos muy contentos. Venimos haciendo los vestuarios del club nuevo, era un reclamo histórico, teníamos vestuarios de más de 50 años de antigüedad. Agradecemos mucho al Ministerio que nos ha ayudado con esta asignación, que nos viene muy bien para las terminaciones de la tercera etapa de la U. Gracias.